Eslovaquia es un pequeño mercado de Europa Central con una población de 5,4 millones de habitantes. Estas son las características que hacen que sea atractivo desde el punto de vista comercial. En los últimos cinco años, previos al 2020, el crecimiento medio del PIB ha sido del 3,3%, lo cual posicionó a Eslovaquia entre los países con la tasa de crecimiento más alta dentro de la zona euro. Aunque el PIB eslovaquio se redujo en un 4,8% en 2020 debido a la pandemia, en 2021 y 2022 el crecimiento podría acercarse al 5%. Eslovaquia tiene una excelente posición geográfica en el centro de Europa, al lado de otros tres países, en un perímetro de 300 kilómetros. En el año 2019, el gasto público sanitario aumentó hasta los 5,2 mil millones de euros y llegando hasta el 7,1% del PIB. El país tiene buen acceso a la atención sanitaria. Hay 98 hospitales repartidos por todo el territorio, con una edad media de 44 años y cuenta con casi 19.000 médicos, uno por cada 291 habitantes. Otro dato importante que nos ofrece una muy buena perspectiva del sector sanitario. En junio de 2021, la Comisión Europea aprobó el Plan Nacional de Recuperación y Residencia, el mayor paquete de reformas e inversiones en la historia del país, por valor de 6.000 millones de euros. De estos, 1.163 millones están destinados a la sanidad. Actualmente, hay planes de construcción de cuatro nuevos hospitales, de los cuales tres de ellos podrían financiarse con este plan. Las perspectivas del sector son positivas. Se espera que en los próximos 10 años se intensifique la modernización de la sanidad de la Estobacá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!